Música Donde se veía casi las dos, hace mucho calor dentro de la circunstan Música Donde se veía casi las dos, hace mucho calor dentro de la circunstancia Solo el anciano es capaz de no desarmarse Y permanecer escéptico frente a pruebas irreputables Como la disolución de todo cuanto existió la gente en la vida Pierde la paciencia obligándome a aguantar Y va a escaparse solo y volverte viejo en un galpón del sur austral Escaparme solo y volverte viejo en un galpón del sur austral Música 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 Música